Un grupo que se llama Rufus T Firefly, pues tenía que ser genial como el personaje de los hermanos Mars y es el caso, es el caso, ahora saca un nuevo disco después de 9, viene un 10 que es Magnolia que además hasta huele, es una pena que no pueda transmitírselo, bueno Víctor lo cabezo, las gracias por estar con nosotros Encantado de volver Y una pregunta muy difícil, ¿qué aporta Magnolia a vuestra carrera? Bueno, no sé exactamente qué aportará, pero sé que estamos muy contentos de haber podido dar un paso más Y siempre que sacas un disco en grupos así de nuestra generación como nosotros, es como complicado saber si vas a poder sacar otro Y ver que hemos podido sacarlo adelante, que hemos dado un paso más en cuanto a sonido, en cuanto a intensidad y en cuanto a imagen de todo lo que queremos reflejar en la música, pues es algo que nos alegra un montón No sé si nos está aportando algo, no nos está aportando, pero por lo menos hemos sido muy felices y estamos siendo muy felices con el trabajo que queda No, te lo digo porque vuestra música de una enorme calidad y los que hemos tenido la suerte de verles en directo lo podemos decir, es absolutamente recomendable, pero tiene un sello muy original, muy Rufus Que es importantísimo cada uno, entonces ese sello lo habéis mantenido aunque habréis incorporado otras cosas Sí, tampoco sabemos hacerlo de otra manera, entonces me emociona mucho cuando la gente dice que algo está empezando a pasar con algunas bandas jóvenes que le dicen como que suena un poco a Rufus, ¿no? Y es como, creo que es lo más bonito que le pueden decir a una banda que haya creado como una especie de pequeña impronta en su sonido Y bueno, pues yo que sé, en realidad intentamos ser muy honestos con nosotros mismos Intentamos sacar la música que llevamos dentro y no sé si todo evidentemente está lleno de influencias porque todo sale de la música que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, no se puede inventar nada pero bueno, sí que se pueden coger todas las referencias, pasarlo por tu filtro e intentar hacer algo nuevo y es un poco lo que intentamos siempre, unir cosas como muy extremas, de repente electrónica con ritmos orgánicos setenteros y de repente pues pasan las cosas que pasan en Magnolia La mezcla es buena y en este caso es así y además las letras vuestras que tampoco son tonterías, ninguna, ni en los anteriores discos ni en este Bueno, son letras bastante freaks, me vuelvo bastante loco escribiendo pero me gusta, ¿no? Me gusta como buscar dentro y decir cosas que pienso y no sé, intentar decirlas de la manera más bonita posible Es muy complicado escribir en castellano y sobre todo hacer canciones en castellano porque es un idioma muy muy rico y tiene el peligro de que algunas palabras aunque tengan un significado bonito, de repente las cantas y suenan demasiado cursis o te llevan a un lado que no es el que quieres expresar y hay que tener como mucho cuidado con eso pero es verdad que también, igual que con la música, al final escribiendo encuentras un poco la manera de decir las cosas que también es un problema porque no quieres repetirte, ¿no? Entonces estás como todo el rato investigando en el lenguaje pero bueno, es muy bonito, la verdad es que es un proceso que me encanta el de escribir letras y contar historias, pues no sé Y te hago una pregunta muy difícil también ¿Qué es urgente? ¿La letra, la música? ¿Cómo son el proceso de creación de las canciones? Depende de la canción, pero generalmente hacemos la música antes Todo empieza con una idea y muchas veces lo que pasa es que se va entremezclando De repente a esa idea se me ocurre una frase o una idea de concepto general de la canción Y a partir de ahí pues empieza todo a elaborar Ha habido canciones que directamente he metido un texto que tenía directamente y ha entrado bien y otras que he hecho la canción entera y luego he tenido que hacer una letra que se adaptase Entonces no hay ninguna fórmula, depende un poco de lo que vaya pidiendo cada canción La fórmula es la calidad, que es lo que tienen todas las canciones vuestras Y además el disco está, bueno, pues con la novedad de que lleva unas láminas de Julia, ¿no? Lleva un trocito pequeño, un cartoncito que huele a magnolia, etcétera Que eso, hablando en plata, se ha costado un huevo hacerlo, ¿no? Sí, bueno, todo el diseño ha corrido a cargo de Julia y de Iris Que nos han echado como... bueno, Iris nos ha echado una mano con todo esto De diseño que se abra y todas estas historias que ya controla mucho de esos temas Y todos los dibujos son de Julia, que son ilustraciones increíbles Ha conseguido que de repente las canciones se puedan ver, que es algo muy bonito, ¿no? Y oler, ¿no? Y oler también, claro Sí, yo creo que está perfectamente reflejado el arte del disco en las canciones que hemos hecho Y me encanta, la verdad, es flipante Evidentemente, aparte de comprar el disco, que es obligatorio y escucharlos El directo, por supuesto, el disco es una auténtica maravilla en cuanto a la confección suya En cuanto a las láminas, el trocito ese, que es algo absolutamente nuevo Que lo básico es la música Y ya te despido con otra también muy difícil Lleváis 11 o 12 años luchando en esto Tenéis grandes amigos en el gobierno con el 21% etcétera y tal Sigue siendo la cultura y la música el gran olvido, no solamente del gobierno, sino en general del país, por desgracia Sí, ya no es que sea un olvido Es que hay hasta un poquito de persecución, incluso absurda Es como, en realidad, nosotros estamos intentando hacer arte y cultura, nada más Y queremos que la gente que lo pasa mal en sus vidas Porque la vida es muy complicada De repente tenga una hora y media para meterse en un sitio a escuchar canciones A olvidarse de todo y a estar feliz un rato Es lo único que pretendemos los músicos Y no sé qué daño podemos hacer con eso Es una cosa que siempre hemos pensado que hace muy bien a las personas Y ojalá se dieran cuenta alguna vez de que esto es cultura Y de que estaría muy bien como sociedad que se protegiera Y que los poderes públicos lo hicieran ¿Crees que dentro de poco? Yo creo que en 3 o 4 mil años seguramente lo conseguimos Gracias por estar con nosotros y suerte Un placer enorme, gracias Amén